...y hemos previsto el 22 de noviembre el informe, el 22 de noviembre el informe, ya tenemos un lugar, pero estoy diciendo que no somos la distribución del espacio, hoy lo estemos definiendo y va a ser un gran informe, un gran informe en ese aspecto y esperamos que sea, así hayan los órdenes.